Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan Una 26, Tele Universo al Día Viruela del Mono y Homosexualidad ¿Cómo está esto mezclado? Señores, de acuerdo a los números que manejan justamente las autoridades de salud a nivel mundial muestran que el 98% de los pacientes afectados con la viruela del mono se declararon homosexuales o bisexuales de los cuales el 41% eran VIH positivos Todo esto pues ha llevado de manera errónea a pensar que la viruela del mono afecta solo a esa comunidad y que el resto de los mortales está libre de esa amenaza pero completamente equivocados completamente equivocados quienes piensen de esa manera y lo único señores que está haciendo es eso propagar los ciclos de miedo y llevando al descuido a potenciales afectados que no encajan en ese perfil Veamos esto un poco más adentro Entre abril y junio, sí, experto de la Universidad Queen's Mary de Londres en colaboración con varias instituciones británicas evaluaron a 529 personas casos de viruela del mono en 16 países y ciertamente, ciertamente, estos fueron los números que salieron a relucir lo que les acabo de dar pero eso no significa que esta zoonosis vírica sea exclusiva de homosexuales y bisexuales porque como bien apunta el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil es Nercio Fernández él dice es cuestión de semanas para que empecemos a ver casos en otros grupos como los heterosexuales y en niños por ejemplo, ya se registran en todo el mundo por lo menos unos 80 casos de niños diagnosticados con viruela del mono y la mitad de ellos tiene menos de 4 años y en Estados Unidos ya se detectaron los primeros casos de esta infección en bebés también hay que decir que según este estudio en el 73% señores de los participantes la localización de las llagas que son muy típicas de esta viruela del mono fue en la región del ano y los genitales el 41% presentó irritaciones en la mucosa de la boca entonces está claro que se trata de una enfermedad de transmisión sexual a estas alturas señores no se puede decir eso que se trata de una infección de transmisión sexual lo que sí parece evidente es que se propaga principalmente a través de los fluidos sexuales ya que la evidencia muestra que el modo más frecuente señores de infección en este brote es la transmisión entre parejas sexuales y es natural que así sea ¿por qué es natural? porque la viruela del mono se transmite a los seres humanos a través del contacto estrecho con una persona o animal por supuesto una persona o animal infectado entonces ese contacto íntimo de fluidos corporales en donde por supuesto también ese roce piel con piel puede producir heridas rosaduras cortes irritación y esto por supuesto es uno de los focos de contagio más frecuentes ya se trate de enfermedades de transmisión sexual VIH o viruela del mono lo que sea en fin señores dejemos de buscar falsos culpables de levantar ese dedo acusador ¿eh? porque igual pasó con el VIH ¿no se acuerdan? al inicio se difundió la falsa conclusión de que solo afectaba a los homosexuales y bisexuales pero fue solo cuestión de tiempo para comprobar que cualquier persona independientemente a su identidad orientación sexual puede hoy contraer el virus de la inmunodeficiencia humana el VIH esos señalamientos solo refuerzan los estereotipos homofóbicos y revelan nuestra plena ignorancia sobre el curso natural de un agente infeccioso ya sea un virus ya sea un hongo ya sea una bacteria ¿eh? ese es el proceso natural dejemos a un lado esos pronunciamientos de absurdo rechazo a los homosexuales y bisexuales porque lo que si debemos hacer es prevenir este virus protegernos porque aunque no está claro si los preservativos ayudan su uso sigue siendo la mejor herramienta para defendernos de enfermedades de transmisión sexual VIH sífilis gonorrea hepatitis y por supuesto ahora la viruela del mono 1.32 tiempo de una pausa y por supuesto ¡Gracias!